Y terminamos perdiendo lo único que realmente nos pertenece, lo único que nadie, nadie absolutamente nadie nos debería quitar. Y tarde o temprano, indefectiblemente, la vamos a perder, la vida. Mi vida con Andrés es el nuevo trabajo escrito del reconocido caleño Fernando Calero de la Pava, premio iberoamericano de la literatura en España. En este se plasman diferentes vivencias y aspectos del líder cultural Andrés Caicedo. El objetivo fue mostrar al público la parte humanizada del también escritor, teorizador del cine y el teatro. Andrés es una persona que a los 16 años ya producía, el que produce esa brillantez es porque era... un hombre con una curiosidad particular por la vida y unos temores irresueltos, lógicamente, ¿no? Y en esto encontraríamos un endereço contradictorio y complejo. El lanzamiento del libro se cumplió en la Cinemateca de la Tertulia, al oeste de Cali.